Vamos a tratar de simplificar el problema de las singularidades de un robot tratando de descomponer su cálculo en dos pequeños problemas que van a ser el desacoplo de configuraciones singulares del brazo y configuraciones singulares de la muñeca. Como siempre hemos hecho, vamos a suponer un determinado brazo y una determinada muñeca y tomamos como ejemplo un robot antropomórfico que tenga seis articulaciones. En ese caso, ahí tenemos la estructura del jacobiano que multiplicada por las velocidades de articulación me define la velocidad lineal y angular de la pinza. Vamos a ponerlo de nuevo, particularizado para este caso. Velocidad lineal de la pinza y velocidad angular de la pinza se obtiene multiplicando mi jacobiano descompuesto en dos partes, jacobiano de velocidad lineal superior y la parte inferior jacobiano de velocidad angular. Y en este caso, multiplicado para este robot con seis articulaciones, pues tendríamos Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto, Q4 punto, Q5 punto y Q6 punto. Bien, antes de seguir, destacar un concepto muy relevante. Cuando se estudia el problema cinemático directo del robot, su resolución, que era la materia de transformación homogénea, dependía de la ubicación de los sistemas de referencia, utilizando, lógicamente, la ubicación de acuerdo a la nomenclatura y el convenio de Navid-Hattenberg. Sin embargo, cuando estamos estudiando configuraciones de un robot, tenemos que tener en cuenta que una configuración de un robot no es más que una serie de valores geométricos o una serie de valores que caracterizan una posición de un robot, independientemente de los sistemas de referencia que estemos utilizando para describir sus eslabones. Eso es muy importante porque ese concepto lo voy a aplicar cuando estudiemos, en este caso, la muñeca de Euler. Vamos ahora, por lo tanto, a centrarnos en estudiar el jacobiano de un robot genérico de seis articulaciones, específicamente con una muñeca de Euler, que cumple una serie de propiedades muy relevantes. En ese caso, lo que tendremos es que para esa muñeca, lo que tendremos es que su jacobiano de la muñeca va a estar compuesto de su jacobiano de velocidad lineal de muñeca y jacobiano de velocidad angular de muñeca. Digo esto porque si descomponemos el jacobiano pensando en las articulaciones, aquí tendremos las tres primeras articulaciones de brazo y aquí tendremos las tres últimas articulaciones de la muñeca. Por lo tanto, el jacobiano, como tal, si lo descomponemos pensando en las articulaciones de brazo y en las articulaciones de la muñeca, lo que tendremos es parte superior jacobiano de velocidad lineal y parte inferior jacobiano de velocidad angular, lo que ya hemos puesto ahí. Pero si descomponemos eso de la parte superior pensando en articulaciones de brazo, jacobiano de velocidad lineal de las tres primeras articulaciones de brazo, velocidad cruz 1 punto, cruz 2 punto, cruz 3 punto, y luego pensamos en el jacobiano asociado a la muñeca, jacobiano de velocidad lineal asociado a la muñeca, debido a las articulaciones últimas, 5, 6, 4, 5, 6, pues tendremos que estamos descomponiendo la parte superior en dos cajas o en dos matrices más pequeñas de 3x3. Y lo mismo en la jacobiano de velocidad angular. Pensaremos en el jacobiano de velocidad angular de brazo, cuando estemos cogiendo expresamente las tres primeras variables de articulación de brazo, las tres velocidades, cruz 1 punto, cruz 2 punto y cruz 3 punto, y cuando estemos trabajando con las tres últimas variables de articulación, tendremos el jacobiano de velocidad angular de la muñeca. Bien, pues dicho esto, decir que estas matrices son todas de 3x3, para el caso de un robot de seis variables de articulación, y en este caso vamos a centrarnos en estudiar las dos cajas de la parte derecha del jacobiano, jacobiano de velocidad lineal de la muñeca y jacobiano de velocidad angular de la muñeca. Dado que son tres articulaciones rotacionales, tendremos que para articulación 4, hemos visto en vídeos anteriores que tendremos que la primera columna para dicha articulación cuarta se obtiene como zi, z3, producto vectorial de r6 menos ri menos 1, r3, y el jacobiano de velocidad angular de la muñeca y jacobiano de velocidad angular de esa articulación cuarta será zi menos 1, z3. Para la articulación quinta, exactamente igual, tendremos zi menos 1, z4, multiplicado vectorialmente por r6 menos r sui menos 1, r4, y tendremos como jacobiano de velocidad angular z y menos 1, z4, que es el eje de giro de la articulación quinta. Y para la articulación sexta, la misma estructura, jacobiano de velocidad angular z sui menos 1, z5, por r6 menos r5, y jacobiano de velocidad angular z6, eje de giro de la articulación quinta. Bien, pues vamos a centrarnos ahora a estudiar este jacobiano para esta muñeca en particular. Como he dicho antes, el jacobiano no depende de los sistemas de referencia, perdón, las singularidades, los puntos de configuración, bien sean singulares o bien sean normales, no depende de cómo hayamos seleccionado los sistemas de referencia. Si en esta muñeca cogemos un sistema de referencia, en el cual hacemos coincidir el origen o sub 6 con o sub 5 y con o sub 4, es decir, estoy desplazando el punto, la posición del efector terminal r6, voy a llamarle posición del efector terminal, al punto justo característico de la muñeca, que es el punto de intersección de z3, z4 y z5, en ese caso, observamos que se cumplen varias cosas. Vemos que, por un lado, tenemos que r6 es igual a r5 y a r4, por lo tanto, r6 menos r4 es igual a 0. Por lo tanto, este producto vectorial de z4 por r6 menos r4, dado que r6 menos r4 es igual a 0, se angula. Lo mismo pasa con este producto vectorial. esto va a ser 0. En la medida que r6, el origen sexto menos el origen quinto, va a ser 0. Y también vemos que z3 es paralelo a r6 menos r3. Por lo tanto, también se anula este primer producto vectorial de z3 por r6 menos r3. Dicho eso, lo que obtenemos es que nuestro jacobiano de muñeca se nos ha quedado reducido a una parte superior donde tenemos tres vectores nulos y una parte inferior donde tenemos los tres ejes de giro de las tres articulaciones z3, z4 y z5 para esa muñeca. Bueno, pues, con esta estructura tan particular lo que nos queda es para esta muñeca de Euler el jacobiano de velocidad angular de brazo aquí tendremos una matriz de 3 por 3 nula, jacobiano de velocidad angular de brazo y el jacobiano de velocidad angular de muñeca con valores z3, z4 y z5. A partir de ahí, ¿cómo hago el desacoplo? ¿De las singularidades? Pues para estudiar las singularidades estudiamos el rango estudio el rango del jacobiano y en particular hago disminuir dicho rango. Y eso se obtiene calculando el determinante e igualándolo a cero para que la matriz pase a ser singular. Equivalente concepto equivalente a configuración singular. Por lo tanto, una singularidad se obtiene a partir de la ecuación en la cual el determinante del jacobiano lo igualamos a cero y en este caso particular donde tenemos una muñeca de Euler para esta muñeca de Euler lo que tendremos es que el determinante del jacobiano va a ser o se obtiene como el producto de dos determinantes. El determinante de esta caja de 3x3 que es el jacobiano de velocidad lineal de brazo multiplicado por el determinante del jacobiano de velocidad angular de la muñeca e igualado a cero. Por lo tanto, a partir de esta ecuación lo que obtengo es dos ecuaciones. La primera ecuación es que el determinante de jacobiano de velocidad lineal de brazo sea igual a cero. Y la segunda ecuación va a ser que el determinante del jacobiano de velocidad angular de la muñeca sea igual a cero. Bien, pues hemos descompuesto nuestro problema de cálculo de singularidades en dos pequeños problemas. En el cual trataremos de determinar y de calcular el determinante de una matriz de 3x3 en este caso jacobiano de velocidad lineal de brazo e igualarla a cero obteniendo así las configuraciones singulares de articulaciones de articulaciones de brazo. En nuestro caso de las tres primeras articulaciones. Mientras que el segundo problema o subproblema igualando el determinante de jacobiano de velocidad angular de la muñeca a cero lo que obtenemos son las configuraciones singulares propias de las articulaciones de la muñeca. Ya hemos visto por lo tanto cómo descomponer nuestro problema y cómo obtener las singularidades en un robot con una muñeca de Euler descomponiéndolo como he dicho en dos pequeños subproblemas que van a determinar las primeras configuraciones de brazo singulares y luego el segundo subproblema las tres las soluciones de las de las configuraciones singulares de las tres articulaciones de la muñeca. Eso es todo.